Buenos días, hermanos en Cristo y María. Vamos a unirnos todos en oración, ¿verdad? La Santísima Virgen. Madre patrona del pueblo, oh Madre del Salvador, nuestra oración se eleva. Salina te da tu honor. Escucha nuestro clamor. Señor, vive nuestro corazón. Pega, Madre, por nosotros. Atiende nuestra petición. Madre de Jesús, Hijo, eres digna de alabanza y eterna generación. Vamos a dar oración a San José. Salve, custodio del Redentor, esposo de la Virgen María. Si Dios confió a su Hijo, a ti María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate en Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndonos todos del mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Adiós. ... ... ... Gracias. 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 Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Simeón dijo a María, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te traspasará el alma. Conmemoramos hoy a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, recordando su dolor en las horas amargas de la pasión de su Hijo, la espada de dolor, profetizada por el anciano Simeón. Ayer celebrábamos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y hoy recordamos a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Presenta todo tu dolor o dolores que tenga e identifícalos con los de la Virgen María. Ayer fue un tiempo anoche, un tiempo de gracia también y de bendición, donde empezamos la misa en la Capilla de la Palma, del Carmen, en Palmas, en aquella localidad nuestra, un momento de mucha bendición que tendremos todos los martes a las seis de la tarde. Oramos por esa comunidad también. Y la misa de hoy la vamos a ofrecer por la hermana Ángela, que esta madrugada pasó su Pascua, es de la Apostolina en Ponce. Pedimos que descanse en paz por todas las ánimas del Purgatorio, por Alejandro José Rosado y Luis Azoto. Y las intenciones del día de ayer que de modo involuntario se quedaron, hoy ofrecemos también la misa por Isabel Rivera Pérez y Jorge Juan Torres Pérez, Dolores Román y Gumercindo Sánchez, en acción de gracias a Jesús Misericordioso. En el día séptimo del novenario de Luis Antonio Huizo Román, y por la salud de Selenia Fonseca Velázquez, que está hospitalizada, por una intención especial de Gualesca, y por otras tantas intenciones que constantemente piden que oremos, el Señor las conoce. Mañana, y ofrezco la misa también de hoy por Marga, Margarita, quien fuera la esposa de Marcaso, mañana a las nueve de la mañana tendremos la misa de cuerpo presente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú has querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz. Haz que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo Hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. 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 A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor. Reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. La verdad es que no es como un de los que a ti se acogen a la vista de todos. La verdad es que no es como un de los que a ti se acogen a la vista de todos. La verdad es que no es como un de los que a ti se acogen a la vista de todos. Y hoy, antes del Evangelio, tenemos también la secuencia. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena! ¡Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo tanto dolor! ¡Y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta tanto rigor! Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre, vio morir al hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. ¡Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas que el dulce llanto me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día de juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance de vida y el alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo vaya a mi alma a su eterna gloria. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la Cleofaz y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Hoy, desde la primera lectura de Hebreos, vemos a este Cristo sufriente. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas. presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Que en su vida mortal, ¿qué hizo? Presentó con gritos y con lágrimas. ¿Con qué? Si Cristo presentó sus gritos y sus lágrimas al Padre, ¿por qué tú y yo no queremos llorar o rechazamos llorar? ¿Por qué nos resistimos a pegar el grito al cielo? ¿Acaso somos tú y yo mejores que Jesucristo? ¿Te quejas de tu dolor? ¿En serio? ¿Te quejas de tu dolor? A gritos y lágrimas y con lágrimas presentó que oraciones y súplicas al que podía salvarlo. ¿Tú te quedas solo en tu dolor? ¿Por qué no presentas con lágrimas y gritos tu dolor a Dios? Dice que aún siendo hijo de Dios, sufriendo obedeció. Ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz y hoy vemos a María la que permaneció a los pies de la cruz del crucificado de su hijo viendo cómo se lo mataban en su cara. Hoy recordamos a María de los dolores. Hoy presentemos al Señor los gritos y los dolores de tantas madres y de tantos hombres y con la secuencia hoy decimos haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio porque me inflame y encienda y contigo me defiende en el día del juicio. Invoca María madre de los dolores y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. En este día de los dolores recibe la figura de María que también como su hijo presentó gritos y súplicas al Padre porque le dolió le dolió le traspasó el corazón y a ti y a mí no nos han matado ni crucificado a nadie frente de nosotros para que vaya muriendo lentamente por donde lo veamos siempre nos vamos a quedar aún en el sufrimiento muy pero muy por debajo de lo que pudo sufrir la Virgen María y de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Entonces no te quejes no le preguntes a Dios porque está sufriendo pero si preséntale al Señor tu dolor y tu grito. Amén. La ofrenda a tu altar acepta Señor el vino y el pan Señor Hemos la ofrenda a tu altar acepta Señor el vino y el pan o que nos traemos la fe a tu altar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios misericordioso acepta las oraciones y ofrendas que te presentamos para alabanza de tu nombre en la veneración de la Santísima Virgen María que tú nos entregaste como madre cuando estaba junto a la cruz de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos Amén. El Señor esté con ustedes y con nosotros levantemos el corazón y con nosotros demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María de los dolores siempre Virgen porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por eso los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo Santo Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osaina en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Cristo y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna para la vida Gracias. 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 Oremos. Después de recibir el sacramento de la eterna redención, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de la Virgen María, que ya completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, algunos me han preguntado, Padre, ¿Usted está bien? Y digo, yo sí, yo estoy muy bien, que ya no le vemos por aquí. Yo les recuerdo, cuando vino Padre Samuel, hicimos unos ajustes en la redistribución de las misas. Los domingos en la noche yo celebro fijo. Lunes y martes celebra el Padre Samuel. Los martes en la noche, a las seis en la tarde, yo estoy en Palma celebrando la misa. Comenzamos ayer, y celebro entonces martes allá, miércoles aquí, jueves aquí. Y Padre Samuel celebra entonces lunes, martes y viernes. Y yo celebro domingo en la noche, martes en la noche, miércoles y jueves. Esa es un poquito la distribución para que, porque algunos decían, ¿será que el Padre está enfermo? No, gracias a Dios que no, pero gracias por preocuparse. Pero ese es el ritmo que hemos establecido por el momento. Mañana es el día, por ejemplo, tengo dos misas. La misa, la misa de las siete y luego la misa de cuerpo presente de Márgara. Marga, la esposa, quien fuera la esposa de Malcaso, de la plena. Le ha pegado muy duro porque todos pensábamos que Margarita, Marga, salía, ¿verdad? Margarita, papito Dios la ha recibido en su santo seno y mañana vamos a hacerle la misa con mucha devocia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Ternura, nuestra Madre, Salvador. Gracias. 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 Gracias.